Hoy nos encontramos visitando el sendero Joanda. Este es un sendero corto y fácil para toda la familia, adecuada para los niños desde 5 años de edad hasta adultos mayores. Se encuentra adyacente a la estación de bomberos del Bajo San Antonio, no muy lejos de la carretera a Monvaldi. Inmediatamente arriba de la presa San Antonio. El área anteriormente estaba cubierta por árboles de eucalipto que se quemaron en los incendios forestales del 2003. Desde entonces la zona ha sido recuperada por personal del servicio forestal y también algunos voluntarios de la zona, plantando nuevamente árboles de eucalipto y fomentando la vegetación autóctona de la zona. Hay mucho para ver en este lugar y también para explorar. Es de fácil acceso y ofrece una gran variedad sustancial de flora nativa. Hay un pequeño mirador donde tendrás la oportunidad de tener unas hermosas vistas del cañón San Antonio. Allí a la distancia podemos observar Monvaldi. Próximamente estaremos visitándolo. Vamos a bajar a explorar a la parte del río o el arroyo. En esta época del año lleva bastante agua. Baja con cuidado. Toma tus precauciones. Si te gustó el video recuerda regalarnos un like y suscríbete para más contenido. Yo estaré subiendo videos tal vez una vez por semana. Y recuerda mantener el área siempre limpia. Gracias por mirar el video y nos vemos en la próxima aventura.